Son dos series en una que estoy trabajando desde hace mucho tiempo, pero que se va renovando y algunas obras son del año pasado y otras de este año. La mayoría son todas de este año, pero debe haber uno o dos que son del año pasado y es una serie que está comprendida de la naturaleza del río Cuarto y que tiene que ver justamente con eso. Una de ellas de la serie se llama Desmaterialización, que vendría a ser el agua que pasa por nuestro río y que se va desmenuzando o que va desmenuzando los factores biológicos o abióticos que forman el río y que se van desmembrando en su recorrido. Y la serie más reciente que tiene que ver con Chuncanas, que también tiene que ver con esta situación de territorio, de espacios abiertos y que me permite hablar o contenerme en cierta forma conceptualmente en esta propuesta pictórica con esos argumentos, digamos, algo así. ¿Y por qué la elección de estos temas? ¿Por qué estos conceptos presentes en la obra? ¿Cómo surge el interés? Bueno, el interés surge por hablar continuamente desde el lugar de donde transito, donde nací, donde vivo, donde transcurre mi vida. Transcurre mi vida en mi río Cuarto Natal y obviamente conozco el río de punta a punta, lo recorro y lo sufro también con los avatales del maltrato que sufre el río también, debido al crecimiento de la ciudad también. Y por el otro lado, con un contexto, digamos, un ida y vuelta que hay con la zona de Traslasierras, donde periódicamente transito también, y que me ha tomado mucho afecto y de ahí viene la palabra Chuncana. Y bueno, ahí estoy trabajando con esos disparadores, digamos. Pero, plásticamente, la obra transcurre en un espacio que tiene que ver con la abstracción geométrica y que tiene que ver con lo espiritual, que tiene que ver con justamente esa naturaleza que hace que transite dentro de nuestro espíritu. Y bueno, me van saliendo estos reflejos pictóricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!